uff ya vamos a ver el primer encendido en frio de la calle después de la modificación que le hicimos al escape, escuchemos no te creo que sonido más hermoso, me encanta, me encanta como quedó a ver escuchemos como suena esto enfermo nunca me he enamorado tanto de un auto pero es que de verdad es que el sonido quedó espectacular es enverdecedor, de hecho hice unas tomas en un túnel cuando me fui para la playa ahora vengo llegando a la playa, este video lo hice en varios días y lo probé en el túnel, de hecho les voy a dejar el clip para que vean como suena miren lo que se viene ahí, vamos a probar este sonido ahora el sueldo adentro del túnel, pero espera que hay mucho auto, mucho vehículo vamos a probar este sonido, vamos a probar el video, vamos a probar el video, vamos a probar el video bajar el vidrio y escuchemos no te creo oh que suena hermoso oh la gente de acá me debe odiar aquí va sonando brutal, brutal y solamente le seguí el silenciador trasero que la verdad era enorme, era muy grande, era del porte, lo voy a mostrar era del tamaño de la camioneta, del ancho de la camioneta entonces era muy muy grande lo que le saqué fue el tarro que estaba por ahí abajo, no se ve, no creo que se ve en la cámara pero se lo saqué y eso hizo que la camioneta ya ahora empezara a sonar tan fuerte es exquisito, también lo otro que le hice fue pintarle las llantas lo que les dije la semana antes pasada de que iba a ser un arreglo en las llantas las pinté no, las pinté con plastigip en verdad ni siquiera las pinté con pintura de verdad ¿por qué? porque a lo mejor no me había gustado la pintura era como para probarla y al final sí me gustó entonces encontré una pintura que era negro brillante con plastigip pasó rajado este man era negro brillante con plastigip pero al final no tiene nada de brillante aparte que está sucio pero si hizo un drift allá en el cabrito, anda todo loco, Toretto pero según yo a mi parecer la camioneta quedó bastante más deportiva de lo que era antes antes era como una camioneta de caballero, de viejito y ahora la estoy transformando ya más en algo juvenil una sub familiar pero también deportiva, pseudo deportiva y no, la verdad es que estoy súper contento con los resultados que obtuvo la camioneta y eso chicos el video no lo hice tan largo porque solamente quería mostrarles que tal había quedado la camioneta espero les haya gustado, dejen su like acá abajito aquí justo donde estaba mi video creo que está por ahí comenten y denme ideas de qué le gustaría ver a la camioneta qué quieren que le haga y nos vemos la próxima semana, entonces chicos cuídense chau chau ya escuchemos la última vez como se escucha no te creo me encanta esta cuestión una trompeta me parece una orquesta musical con esta camioneta o sea que más se une a la cacho y va otro buena compadre buena buena eso tenemos la orquesta lista nos vemos cabros